Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día. Durante la semana que pasó estuvimos enfrascados en recolectar firmas para un petitorio que habíamos formulado. Un petitorio que quienes han estado viendo nuestras páginas habrán podido encontrar este petitorio. Y era un petitorio que básicamente estaba dirigido a proteger nuestra Constitución del 93, frente a la inminente amenaza que representan dos proyectos de ley en el Congreso. Sobre todo uno que partió de la bancada de Acción Popular y que proponía llevar a referéndum nuestra Constitución de 1993. Gracias a que se adhirieron a este petitorio más de mil personas, entre ellos muchos ciudadanos de a pie que son nuestros seguidores, abogados, políticos, secretarios generales de algunos partidos políticos, gremios empresariales, empresarios, profesores de derecho, en fin, de todas estas personas. Se logró algo muy importante, creo yo. Este fin de semana, uno de los portavoces de Acción Popular ha anunciado un medio de comunicación que han retirado las firmas de ese proyecto. Por lo tanto, el proyecto que proponía la reforma vía referéndum de la Constitución de 1993 y sustituirla por un sistema que a todas luces es un sistema socialista que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en Cuba, que ha fracasado en Rusia, que ha fracasado en cuanto país ha tratado de meterse a este sistema en Brasil, inclusive trató de meterse con Lula y fracasó. Es un fracaso absoluto este modelo que pretendían soterradamente meter al país bajo este esquema del referéndum, ¿no? Y es que en realidad muchos confunden y creen que lo que estamos refrendando, defendiendo es un papel, un conjunto de artículos, y no es un conjunto de artículos, no es una norma en sí legal lo que estamos defendiendo. Lo que estamos defendiendo son las libertades, los derechos contenidos en este texto, los derechos libertarios que vienen inclusive desde los años 1600, cuando dos filósofos ingleses, Hoff y Luke, se planteaban de dónde partía la necesidad de que exista un gobierno, por qué debería existir, y luego concluían que era necesario porque era válido en tanto la ciudadanía lo requiriese o existiera legitimidad, es decir, la ciudadanía consintiese que fueran gobernados, los gobernados consintiesen que había un gobernante, que debería haber un gobernante. Y luego Luke desarrolla un poco más esta idea y comienza a desarrollar las ideas de los derechos, ¿no? Que la existencia de ese gobierno, de ese gobernante, de ese estado, debería estar para defender los derechos naturales de las personas y para defender las propiedades de las personas. En base a eso, en 1690, publica dos tratados sobre el tema de las libertades y la libertad en general como un principio fundamental del ser humano, que sirve precisamente de base para las revoluciones tanto la francesa como la revolución americana. Dos principios elementales basados en la libertad, que es el principio fundamental que nosotros defendemos en la Constitución, más allá de un texto constitucional, básicamente son las libertades que están contempladas. Y les decía, pues, luego de estos textos, de estas dos revoluciones, continúa el desarrollo. Cien años más tarde de la publicación de estos dos textos, ya en 1700, Adam Smith, un economista escocés, los adapta a la economía y plantea lo que hoy conocemos como la economía de libre mercado. Y comienza a extenderse al tema. Por cierto, es a veces algunas cuestiones. Dice, ¿cómo es posible que llamar, por ejemplo, liberal en Inglaterra sea prácticamente un elogio? Sin embargo, en Estados Unidos sea prácticamente una manera despectiva de tratar a un político. Y es que valgan verdades a propósito de los movimientos contra Vietnam, esto del enrolamiento masivo que había en Estados Unidos, bajo presión inclusive a muchos jóvenes, se comenzó a generar un anti, antiliberal y un nivel de proteccionismo, supuestamente. Y los conservadores americanos comienzan a tomar los principios liberales, y bajo un esquema estrictamente conservador, y comienza un poco a trastocarse el valor originario de lo que son los principios liberales. En fin, en conclusión les decía todo esto, porque en este texto lo que defendíamos les decía, más allá de un texto, de una carta, de un conjunto de letras, un amontonamiento, como decía un amigo de palabras, defendemos las libertades contenidas en eso. Todas las libertades que se han reconocido a través de la historia y que podían ser trastocadas. Porque adoptar un modelo socialista es retroceder en el tema de libertades. Un socialista no está dispuesto a que haya una libertad o un derecho a la propiedad privada. Ellos creen que en una primera etapa debería haber una propiedad común, no privada, nadie es dueño de nada, todos son dueños de todo. Y en una segunda etapa el Estado es el que administra la propiedad, según el manifiesto comunista. Es decir, pasa por el socialismo, luego el comunismo, y no existe. Entonces, desde ahí ya parte de un primer trastocamiento de estas libertades, de estos derechos contenidos. Luego vienen libertades personales, libertades naturales, en fin, se trastoca todo el sistema de libertades. Por eso es importante defender la Constitución, como la hemos venido a defender y como les decía, más de mil ciudadanos nos han acompañado en este petitorio, que ha sido escuchado al parecer, y se han retirado las firmas de este proyecto, que como les decía en un programa pasado, más allá del texto, en fin, y de las intenciones malévolas que hay en el trasfondo de este proyecto de ley, ya generó un problema, sobre todo a nivel de inversión privada, que se preocupa ante la posibilidad de que hay un esquema socialista en un país que no está acostumbrado a este tipo de modelos, ni en los cuales ellos han confiado, porque hay las libertades, hay este sistema de protección de derechos, hay igualdad de oportunidades. Entonces, es elemental tener esto. Ya posteriormente el tema de los liberales pasó a adaptarse a otros esquemas, como los llamados libertarios, que van más allá. Los libertarios son ya, con el perdón de Gloria Álvarez, una libertaria connotada, yo creo que son ya el otro extremo, el fundamentalismo del socialismo. El socialismo de Marx es un proteccionismo en el cual el Estado adquiere total relevancia respecto a la actividad del ciudadano de a pie. En el otro extremo yo prácticamente estoy colocando a los libertarios que prácticamente suman la posibilidad de Estado de intervención. Nosotros nos encontramos en una, a nivel económico al menos, en una economía social de mercado en la cual se hay intervención del Estado de cierta forma, no para intervenir a competir en el mercado, pero sí para poder tener cierta regulación que lleve a que no haya abusos en posición de dominio, que no haya ningún tipo de abusos en posiciones monopólicas. En fin, algunos principios elementales que llevan a que realmente una economía de mercado, libre de mercado, pueda tener sostenimiento en el tiempo, es por ello que se le puso economía social de mercado. Hoy día están tratando de atacar porque bajo el esquema socialista, el mejor esquema, como decía Mao, cuando la paja esté seca hay que hacerla arder, que se incendie la pradera, decía. Y la paja está seca cuando hay crisis, cuando hay caos. Y de esos momentos se aprovechan estos populistas o estos movimientos marxistas para tratar de contrabandear este tipo de ideas retrógradas, como les decía. Y estamos precisamente hoy día en un momento de crisis, en un momento en que la pandemia nos está afectando muy duro, en un momento en que la economía está siendo muy golpeada, en el que miles de peruanos, millones de peruanos están quedando sin empleo, mucha clase media está entrando a pobreza, mucha pobreza, pobreza extrema. Entonces es como el escenario de Mao, ¿no? La paja está seca, préndele fuego y a sardar la pradera. Es el momento que aprovechan estos oportunistas socialistas para contrabandear este tipo de ideas. Vamos a una pausa comercial y seguimos comentando esta vez ya con algo más de coyuntura. Muchísimas gracias Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan. Nosotros regresamos.